El analista Eduardo Solorzano afirma que en Nicaragua se necesita una acción concertada. Si se va a decretar una cuarentena, esta debería de ser consensuada con el sector privado, sociedad civil, para que no haya pánico. Esta debería ser planificada con el sector privado, planificada con la sociedad civil para que no haya pánico. Y que todo el que quiera accesar a comprar en un supermercado, que sepa qué hora va a poder ir, qué cantidades va a poder llevar, qué productos va a poder comprar. Y sobre todo, el virus se controla por el no contagio de la movilización. Entonces, se tendría que programar mejor con el sector público y el sector privado. Necesitamos que esa cuarentena sea consciente entre los agentes económicos del país. Necesitamos que sea realmente una acción planificada para beneficio de los ciudadanos del país. Por lo tanto, lo que estamos queriendo es que no salga algo que dé más pánico, que no vayan a salir grupos que quieran comprar ahora que no es y entonces rompan las puertas de un supermercado. Eso no se puede permitir ni se debe promover. Tenemos que promover acciones concertadas entre el sector público y el sector privado, que le garantice a los ciudadanos que va a haber aprovisionamiento y van a tener acceso en horas controladas, para que no haya tanta gente circulando. En Costa Rica hay 300, en Panamá hay más de 100, en Honduras hay más. O sea, no hay que esperar que hayan 100 muertos para poder hacer una actividad de emergencia. Solorzano agrega que ya hay grandes preocupaciones de la población ante el COVID-19. Ya hay grandes preocupaciones. Es que cuando no hay información actualizada, cuando las cifras del sector público del MinSA son cuestionadas por otros sectores del sector salud privado, tiene que saber que va a tener garantizado el agua, la energía eléctrica, y hacer una moratoria de pago, pues que la gente pueda pagar el agua y la luz en unos meses posteriores, porque ahorita la crisis económica es sumamente grave. Vean, ya estamos viendo una paralización de la economía, centros que cierran, centros comerciales que cierran temprano, personal que están mandando a la casa, y yo estoy muy preocupado por el desempleo. Puede darse mayor cantidad con la zona franca, con otros lados. Noticias 12, Darlen Tellez.